Hola que tal amigos, nosotros somos Grupo Soberano Musical Mi nombre es Salvador Tapia y estoy en La Tuba y La Voz Aquí les presento a mis hermanos Que tal amigos, mi nombre es Porfirio Tapia La verdad me siento muy contento de estar en esta entrevista de Frank La Voz Y la verdad estoy en La Voz y Teclados Y vamos a seguir echándole muchas ganas en este aspecto Para seguir adelante con el Grupo Soberano Musical Hola que tal amigos, mi nombre es Juan Tapia en Los Teclados Saludos Hola que tal, yo me llamo Manuel Patricio Toco la batería y soy segundo en La Voz Más que nada, saludos a la raza, a toda la raza mexicana Por el gran apoyo que nos han brindado Y nos sentimos muy orgullosos de estar y de formar en esta agrupación Saludos Claro que sí, pues así ya que escucharon mis hermanos Y ahora sí que echarle ganas aquí en la música Estamos al 100% aquí en la agrupación Como ven, todos somos hermanos Está mi hermano Porfirio Ya se presentó mi hermano Juanito Está mi hermano por acá de este lado Mi primo Manuel Patricio Pues la verdad estamos muy contentos de echarle ganas en la música Y esperamos que nos sigan apoyando A toda la gente de Guerrero, a toda la gente mexicana Ahora sí que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la música también Echarle ganas Un saludo a toda la gente de Guerrero Y muchas gracias compadre